Amigos, ¿de qué se tratan los viáticos en este país? El Per Diem. ¡Bienvenidos! En Estados Unidos, las empresas y organizaciones utilizan la guía de tarifas diarias publicadas por la Administración de Servicios Generales, GSA, que proporciona tarifas de varias ciudades en los Estados Unidos. Pero antes de entrar en materia, entendamos qué significa Per Diem. Esta palabra sale del latín que significa para cada día. Entonces, las personas utilizan esta palabra Per Diem cuando hablan de clasificaciones de empleados y de gastos de viajes de negocios. Dicho esto, podemos decir que Per Diem es una cantidad específica de dinero que se le da a una persona de una empresa. Esto en español lo conocemos como viáticos. Por eso es normal escuchar que individuos dicen que son empleados Per Diem o empleados por día. Pero, ¿a qué se refieren con ser empleados por día? Esto quiere decir que son empleados con viáticos. En otras palabras, trabajan según sea necesario. Los honorarios de los trabajadores con viáticos pueden variar significativamente de una semana a otra. No tienen horas garantizadas y, por lo general, no son elegibles para recibir beneficios. Se les paga una tarifa diaria por los días que trabajan, en lugar de sueldo o salarios por hora. Básicamente, la cantidad de trabajo de este empleado Per Diem está basada en las necesidades del empleador y la disponibilidad que también tenga el empleado. Es normal que muchas personas saquen una carrera con trabajos Per Diem, ya que trabajan con varios empleados. Otros lo hacen para ganar dinero extra. En el caso de las empresas que tienen a utilizar trabajadores por día, cuando los miembros del personal principal están enfermos o de vacaciones. O cuando la empresa necesita más ayuda durante una temporada alta. Ahora bien, es posible que en este momento usted se esté preguntando, pero los empleados con viáticos se parecen mucho a los contratistas independientes. No le diré que está mal esa idea, pero veamos las diferencias. Es cierto que ambos tipos de trabajadores operan según sean necesarios para el empleador, pero hay cosas claves e importantes que los diferencian, como en el tema de impuestos, protecciones para los trabajadores y beneficios. En el caso de los trabajadores Per Diem, ellos son considerados como empleados reales. Como empleados, los trabajadores diarios reciben ingresos W-2 y sus impuestos se retienen automáticamente de sus cheques de pago. Los trabajadores Per Diem también tienen derecho a un salario mínimo, pago de horas extras y cualquier beneficio que disfruten otros empleados en su nómina. Sin embargo, los contratistas independientes no son empleados. Reciben ingresos que deberían reportar en el formulario 1099-NEC, Non-Employment Compensation, que es el documento del IRS que contabiliza la compensación de los no empleados. A diferencia de los empleados, los empleadores no pagan impuesto FICA, Impuesto a la Ley Federal de Contribuciones al Seguro, sobre la compensación que pagan a los contratistas. Además, los contratistas no tienen derecho a los mismos beneficios, protecciones laborales, que los empleados principales. Otra diferencia es que los empleados con viáticos o Per Diem generalmente reciben capacitación por la empresa, pero esto no ocurre con los contratistas, ya que ellos no los capacitan. Ahora, ¿cuáles son los pros y los contras del Per Diem? Hasta el momento entendamos que es una excelente opción para algunas personas y es menos ideal para otras. Entonces, primero partamos de las cosas buenas, las ventajas. Una gran ventaja para los empleadores es que los trabajadores Per Diem brindan ayuda adicional según sea necesario, por lo que las empresas pueden pagar por la ayuda cuando la necesitan, sin comprometerse con un empleo a largo plazo para quienes brindan esta mano. Además, esto hace que las empresas no estén obligadas a ofrecer beneficios a sus trabajadores Per Diem, lo que crea un ahorro para la empresa. Otra ventaja es la flexibilidad del empleo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que los trabajadores Per Diem pueden tener un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Los empleados tradicionales también pueden optar por trabajar para varios empleadores, los Per Diem, lo que les ayuda a adquirir experiencia y avanzar rápidamente en sus carreras. Pero, pasemos a las desventajas. En el caso de que las empresas, podemos decir que las compañías que contratan a empleados Per Diem, así ahorran los beneficios, pero por lo general a estos empleados se les paga tasas más altas que a los empleados de su personal. También una pérdida puede ser que, a diferencia de los empleados tradicionales que deben cumplir con su horario, los trabajadores Per Diem pueden rechazar sus turnos. En cambio, una desventaja para los trabajadores Per Diem puede ser el estilo de vida lleno de incertidumbre laboral y periodos de tiempo sin trabajo. Incluso viéndoles desde una manera más negativa, existe una posibilidad de que no obtengan suficiente dinero para pagar sus obligaciones mensuales. Además, debido a que los empleados con viáticos generalmente no reciben beneficios, tienen que pagar el seguro médico de su bolsillo y tampoco son elegibles para tiempo libre pagado por enfermedad o vacaciones. En el mundo del Per Diem, un día libre significa un día sin paga. Entonces, ¿cómo se manejan los gastos de viáticos o el Per Diem y viajes de negocios? Aquí los viáticos en el contexto de los viajes de negocios se refieren a la cantidad de dinero que los empleados pueden gastar en gastos de viajes diarios, como hoteles y comidas. Es aquí donde las empresas establecen tasas de viáticos para viajes de negocios porque el IRS impone límites a la cantidad que una empresa puede cancelar para reducir las cargas fiscales. En el caso de que un empleado desea gastar más de la tarifa diaria en una comida o en un hotel, se le reembolsará la cantidad diaria y pagará el resto de su bolsillo. Darles a los empleados asignaciones diarias para comidas y alojamiento durante los viajes de negocio también simplifica la contabilidad de las empresas. Si un empleado no tiene acceso a una tarjeta de crédito corporativa, deberá pagar los gastos comerciales de su bolsillo y la empresa los reembolsará después. Por eso es que hay dos tipos de planes de reembolso, los contables y los no contables. Cada plan tiene sus propias regulaciones e implicaciones fiscales. Cuando se trata de un plan contable, no existe un límite legal en la cantidad diaria gastada. Los gastos se pueden reembolsar siempre que estén relacionados con el negocio y estén debidamente documentados. Sin embargo, si opta por hacerlo, una empresa puede decidir establecer un límite superior para el reembolso a través de un plan contable. Ahondaremos en estos planes. El plan de reembolso contable es cuando una empresa reembolsa a los empleados o les proporciona una asignación bajo condiciones. Para calificar un plan contable, la asignación o el reembolso deben cumplir con los requisitos que están en su pantalla. Y cualquier monto pagado a un empleado en un gran plan contable no se registra como ingreso ni se informa en una forma W-2, que es el ingreso del trabajador, el salario. En el caso de que los planes de reembolso no contables, aquí cualquier reembolso o subsidio pagado a un empleado que no cumple con los requisitos para un plan contable se considera parte de un plan no contable. Los planes no contables no requieren que los empleados presenten recibos. Además, si un empleado gasta menos de su asignación diaria, puede quedarse con la cantidad restante en su bolsillo. Los montos pagados a los empleados bajo un plan no contable se incluyen como salarios en el formulario W-2 y están sujetos a retenciones de impuestos sobre la renta. Entonces, existen tarifas estándar por día para las comidas, los gastos imprevistos y el alojamiento mientras se viaja por trabajo. Sí, pero pueden variar según la ubicación. En este 2021, la Agencia Federal GSA, responsable de apoyar a otras agencias federales y de establecer cada año las tarifas diarias para los empleados federales, ha publicado que para el año fiscal 2021, la tarifa diaria general de la GSA es de 55 dólares para comidas y de 96 dólares para hoteles. Sin embargo, la GSA establece tarifas especiales para varios destinos. Por obvias razones, las tarifas diarias son más altas en lugares donde el costo de vida es más caro que en las áreas utilizadas para establecer una tarifa diaria general. Por ejemplo, de la GSA per diem y tarifas de los viajes de negocios a Los Ángeles están en 181 para alojamiento y 66 para las comidas y gastos incidentales. En este caso, se descompone de una manera del 16 dólares por desayuno y 17 dólares para el almuerzo, 28 para la cena y 5 para los gastos imprevistos. De acuerdo con esto, hay 49.50 adicionales en Michigan al primer y último día de viaje. Y es por eso que GSA calcula la cantidad del 75% de la tarifa diaria para el total de días sin viaje. De esta manera funciona el per diem. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que este contenido haya sido útil para usted. Le haya gustado. Y por favor, muchas gracias por darme ese me gusta y suscribirse a este canal. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Aquí estamos. A su orden.